Este lunes se pronostica temperatura que oscilará entre los 12 y 30 grados centígrados, con la presencia de nubes dispersas y viento del suroeste de 16 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios para este lunes. En Jalpan se prevé una temperatura que oscila entre 15 y 24 grados centígrados, con la presencia de lluvia ligera en un 40% de probabilidades. Corregidora. Por la mañana se pronostica mínima de 9 grados y máxima de 23. Se espera cielo despejado y fuerte racha de viento proveniente del noreste de 22 kilómetros por hora. Ezequiel Montes. La mínima esperada es de 8 grados centígrados, con una máxima de 22 grados por la tarde y un cielo despejado. El clima en Querétaro durante las próximas horas. Martes. Mínima de 11 grados centígrados y máxima de 30 grados al caer la tarde, con la presencia de nubes dispersas y viento del suroeste de 17 kilómetros por hora. Miércoles. La temperatura oscilará entre 11 y 31 grados centígrados, con un cielo despejado y viento del oeste de 13 kilómetros por hora. Jueves. Por la mañana se espera una mínima de 10 grados centígrados y una máxima de 29 grados al caer la tarde, con racha de cielo despejado y viento débil del oeste de 10 kilómetros por hora.